Raza, pichis cortes y defectos y la verga y... ¿Qué onda, Rosita? ¿Cómo andan? Ya andamos aquí en el invernadero del ingeniero y amigo Giovanni, ahí anda por ahí. Ya tienen 20 días de plantadas, ¿verdad, güey? 20 días de plantadas sus plantitas de jitomate, ven cómo las ven. Ahorita vamos a hacer la segunda aplicación de Bacillus subtilis del producto baseo para que lo chequen. Ahorita les voy a pasar el video. Y también les voy a hablar un poco sobre los chupones. Los chupones que sacan las plantas. Miren, Raza, estos son los brotes axilares o chupones que se le llaman. Como ven, aquí hay uno. Este solamente hay uno en esta planta. Acá hay uno más pequeño. Esto siempre hay que quitárselos. Ya que si no se los quitamos, va a tomar energía del tallo principal, que es este. Y se va a formar aquí otro tallo que nos va a dar tanto frutos como chupones, etc. Se va a hacer otra planta, pues. Entonces, si no se lo quitamos, lo que va a pasar es que la planta va a quedar como arbustito. Y nosotros queremos que sea erecta esta planta, ya que le vamos a dar seguimiento hacia arriba. Entonces, por lo cual hay que quitar los chupones. Cuando están muy grandes, queda una herida. Por lo cual se tiene que hacer un sellado. Por lo cual se recomienda quitar los chupones cuando están en tamaño pequeño. Para que no quede muy grande la herida y no haya entrada de enfermedades. Si los ven aquí, este es un chupón. Este es un chupón. Y aquí vemos en la planta. Y acá abajo tiene otro pequeño. Se lo quitamos. Eso no hay problema. Ya cuando son muy grandes, sí pueden llegar a dejar una herida. Y esa entrada, o esa herida, es entrada de enfermedades. Miren, este es un chupón pequeño. Cuando se quita, no hay problema. La herida queda pequeña. Las raíces del jitomate. La principal está corta y es débil. Ahí le siguen unas secundarias. Que son más abundantes y en más tamaño, mi herida. Les voy a enseñar. O sea, como lo ven, la principal casi no se ve. Y las secundarias están más abundantes. También cuenta con raíces adventicias. Que son las que se encuentran aquí en el tallo. Esas pequeñas bolitas que se ven ahí. Después empiezan a crecer. Y también ahí los pelitos que se ven. Estas son para tomar lo que es humedad del medio ambiente. Para nutrir más, ¿no? O para llenarse de agua, de bebida. Que no vuelvo a plantar, si no me va a regañar el lobito. Esta madre hizo otra variedad, güey. ¿Lo que te pasó ahí? Tamaño. ¿Qué es? Ni modo, tú lo vendes como se la ve. No, dos. Vamos a realizar la aplicación de Bacillus subtilis. Y de las bacterias nitrificantes. De mis amigos de baseo. Para que lo chequen. En estos dos surcos. Fue donde se aplicó. En estos dos. Igual ahorita lo voy a grabar. Ya va a ser de manera foliar. La pasada también fue de manera drench. Cuando estaban más pequeñas. Igual aquí les dejo la etiquetita del video. Por si lo quieren ir a ver. Y ahorita vamos a realizar. Esa aplicación vía foliar. La pasada aplicación. Lo hicimos a 5 mililitros por litro. 5 mililitros de baseo. Por cada litro de agua. En esta como ven. Ya tiene mayor cantidad de hojas. Ya hay más espacio foliar. Entonces lo vamos a realizar. A 8 mililitros por litro de agua. Para estos dos surcos. Igual también en el otro video. Pueden checar los tamaños. Para que vean la diferencia ya de. De 15 días que venimos. No menos. Como 10 días que venimos pasados. Para realizar la primera aplicación vía drench. Esta va a ser la segunda. Ya veía foliar. Y vamos a seguir con otras 2 o 3 foliares. Ya cuando esté un poco más grande la planta. Con una semana. O también unos 10 días de diferencia. Colegas. Siempre me equivoco con las dosis. Siempre me equivoco con las dosis. Como lo dije ahí. Eran 5 mililitros de producto. Por cada 200 mililitros de agua. La primera vez. La que hicimos la pasada. Aquí también les dejo la etiquetita. Por si quieren ver el video anterior. Y esta vez. Se aplicaron 8 mililitros de producto. Por cada 200 mililitros de agua. Para que lo tengan en cuenta. Ahí me equivoqué. Pero todo bien. Entonces vamos a colocar 160 mililitros. Por cada bombada de 20 litros. Vamos a darle así que te costaba nubito. Listo mi gente. Ya acabamos. Le dimos a. Una bomba justo para 3 surcos. ¿Cuánto tiene más o menos de largo? 35. Como 40 metros. Ajusta ahorita este porte que tiene. Una bombada de 20 litros. Para 3 surcos. Ida y vuelta. Ya nos estamos quitando el. Equipo de protección personal. Que nos brindó el ingeniero Giovanni. Siempre hay que utilizarlo. Cuando realizamos alguna aplicación. Y como les digo. Entonces una bomba justo para 3 surcos. De largo tienen. 35. 40 metros. Y fue. Ida y venida por cada surco. Entonces para que vean más o menos. De lo que ajusta. Y también. Pues la planta tiene 20 días de crecido. Ya vieron el porte más o menos. Igual si crece más el porte. Pues se va utilizando un poquito más de producto. Bien recita. Ya acabamos de hacer la aplicación. Espero y les guste el video. Vamos a estar compartiendo así más videos. Yo creo todos los lunes y martes. Para que estén al pendiente. Ya saben. Si les gustó. Suscríbanse. Denle like. Me gusta. Ahí déjenme sus comentarios. Cualquier cosa. Y aquí andamos recita. Saludotes. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!